¿A quién va a votar para Intendente? Es pura y exclusivamente mío. Sí. Muchas gracias. No, no. ¿Qué tal, señora? Buenos días. Buenos días. ¿A quién va a votar para Intendente? No sé. ¿En la duda? Sí, estoy en la duda. ¿Espera hasta último? Sí, tendría que pensarlo. Pensarlo mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí. ¿De qué barrio es? Barrio Lamas, de Juan Luis Paz. Muchísimas gracias. De nada. ¿Qué tal, señora? Disculpe. ¿A quién va a votar para Intendente? Todavía no sé. ¿En la duda? Sí. ¿Muchas dudas? Para pensar. Para pensar mucho. Y analizar mucho. Muchas gracias. No, de nada. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿A quién va a votar para Intendente? Estamos como todos un poco indecisos, no sabemos por quién votar, pero bueno. Esperemos que el que salga sepa llevar y dirigir a José C. Paz. Muchísimas gracias. De nada. Y el que está mal que mal, hace cosa. Bien. ¿Cómo se llama? M. ¿Cómo es? Ichi. Hizo bastante. Yo la otra vez hice. Me firmaron ahí en el corredor. También dijeron lo mismo. Sí, dije lo mismo. Estaban todos los Facebooks. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿A quién va a votar? No, que estaba bien lo que habían hecho para los chicos, para la vejez, para la tercera edad, todas esas cosas. Que estaba bien lo que habían hecho. Si hicieran cosas así buenas por la gente, está todo bien. Mario G. Mario G. Sí. ¿Hizo algo? ¿Por qué lo va a votar? Sí, he hecho la sala. Al comienzo, él se debe haber estado. ¿Está contento? Sí, sí, sí. Ah, al gordo hice. ¿Por qué? Porque el único que le puede dar laburo. Porque Macri no lo da nada. Nada. No, no. ¿No va a votar? Cero política. Cero política. Ah, está cansado la política. Sí, sí. Cero política. Ahí sé. ¿De qué barrio es? Corto el Quinto. ¿Qué tal? ¿Cómo anda ahí? Horrible. Horrible. Muchas gracias. Horrible. Las calles no arreglan. Es un desastre. No hay seguridad. A mí me robaron hace poquito. Es un desastre. Muchas gracias.